Este busca ser un espacio de intercambio, un espacio de conocimiento, un espacio que nos ayude a conocernos. Para ver un espacio como este, es indispensable que los jóvenes que ya están trabajando en los distintos niveles de gobierno, por las juventudes, empecemos a conocernos. A conocernos para consolidar redes de trabajo, para impulsar juntos políticas locales, políticas territoriales.